Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo un imperio. Bienvenidos a Guadalajara. Thank you, sir. We've seen the desert. Time to meet the snakes. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. The Rockefeller of Marijuana. Can I bust his ass? Mm-hmm. Pace. Me voy pa' Colombia. ¿Viste, loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the trot. ¿Eh? Cocaín. No, el jefe, jefes. No sé. I lo sé. Get higher baby. Get higher girl. Get higher baby. Get higher! Freeze! Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar.